La ONEMI ha dispuesto un plan de contingencia donde hemos ido preparando a la comunidad, a la ciudadanía, a la familia, a la institución a trabajar en forma ordenada y coordinada y es así que hoy día nuevamente levantamos el programa Chile Preparado que vamos a estar trabajando e impulsando en cuatro comunas donde vamos a hacer una práctica de simulacro y vamos a poner a prueba no solamente el efecto que va a tener las instituciones públicas sino también el comportamiento de la ciudadanía y de la familia en este proceso. Tal como lo señala la señora Intendenta Regional, este es un trabajo que se está desarrollando como política de gobierno para poder hacer un Chile Preparado, tener nuestras comunidades preparadas y hacer una resiliencia de lo que nos ha pasado en el pasado en nuestro país y principalmente en nuestra región. Las comunas son Puerto Aysén, Aysén en definitiva, Puerto Chacabuco, Puerto Cisnes, Puyuhuapi, el sector de Raúl Marín Balmaceda, Melinca con todo su archipiélago, Puerto Aguirre y Tortel. Son las cuatro comunas, Guayteca, Cisnes, Aysén y Tortel las que se suman a este simulacro que va a ser el 5 de diciembre con todas las instituciones que hoy nos acompañan en este punto de prensa y también los municipios. Cabe señalar que a través de ello hemos podido ir desarrollando nuestros mapas de inundación, de inundabilidad y también los mapas de seguridad. Un trabajo mancomunado con las municipalidades, CERNA, GEOMIN, Armada, Carabineros, PDI, Ejército, que nos han aportado sus experiencias para poder desarrollar en conjunto con la comunidad los mapas de inundabilidad. Y por lo tanto se ha hecho un trabajo sumamente serio, responsable, para ver las condiciones que tenemos en nuestra región, que son distintas al resto del país, pero aplicadas a nuestra realidad regional. Así que un llamado a la comunidad en todo este borde costero de nuestra región a que se sumen el día 5 de diciembre, hora por fijar, para que también la comunidad no sepa exactamente la hora, pero la idea es que todos participen. Ahora, el objetivo es preparar a la comunidad, que la comunidad esté integrada a lo que puede suceder en el día de mañana, ojalá nunca suceda, pero que participen. Esta es la única manera en que podemos capacitar masivamente a toda la comunidad y que sepan, digamos, que en definitiva desde el gobierno se está preocupado para poder enseñar y inducir a las personas a estar en una comunidad más preparada. ¿Cuál es el sistema de evacuación, por ejemplo, en Portaix? Sistema de evacuación vías terrestres por las calles, no se deben ocupar los vehículos, están las líneas ya demarcadas, en las vías de evacuación están los mapas, tenemos una folletería, también unos links para poder entregar a los medios de comunicación y a la comunidad en definitiva, donde se ha estado entregando folletería a través de las distintas entidades con los municipios, para que la comunidad sepa por qué vía debe de evacuar. Estas son vías de evacuación y estos son sus puntos de encuentro en líneas de seguridad. A través del municipio de Cisnes, Gala y Gaviotas, que ellos también hicieron su plan, además... En este sector, por lo tanto, Raúl Marín Balmaceda ya no tiene que salir por Barcaza, sino que va a un punto de encuentro en la zona alta de Raúl Marín, y esta zona, que era de bienes nacionales, se entregó a Bermaceda, Puyuhuati, Melimoyo. Aquí hay un cambio importante de lo que es el año pasado en Raúl Marín Balmaceda.